Bueno, otro video más de Copa Libertadores. Vamos a aprovechar que la otra vez me habían dicho y vamos a analizar un poco más los partidos de los argentinos en esta fecha 2. Hay 5 partidos donde voy a ver un poquito más detallados, no solamente los goles. El Estudiantes de la Plata de Estronges ganó Estudiantes 2 a 1. Vamos a ver Barcelona-Ecuador contra Talleres que empataron 2 a 2 en Barcelona. Vamos a ver Atlético Mineiro-Rosario Central que ganó Atlético Mineiro en Brasil 2 a 1. También Independiente del Valle contra San Lorenzo que ganó Independiente del Valle 2 a 0. Y por último vamos a terminar con River que jugó con Nacional en Argentina y ganó 2 a 0. Vamos primero con Estudiantes. Ganó 2 a 1 Estudiantes. Iba ganando Estronges 1 a 0. Quedió Estudiantes con 4. Guachipato con 4. Viene ahí Guachipato. Está el Archus Anguinetti de entrenador. Estronges con 3 y Gremio con 0. Con el contra. ¿Eso? ¿Eso es su último hombre? Roja. Sí, señor. Último hombre, Marco. Contigo. Ocho minutos recién. Quedó muy mal parado Estronges. Los laterales altos y el delantero muy bien que le picó la espalda. Ocho minutos iba, ¿no? Uf, peligroso. Bueno, expulsión a las 8. Y sin embargo iba ganando Estronges. A los 21 hizo el gol. Doble cabezazo. Nada, se salgó hoy Estudiantes. Siempre es la típica, ¿eh? Toca el primer palo. Desvío. Oh, mirá vos. Golazo. Golazo de zurda. Ahí no la puede sacar. Queda el rebote. Zurdazo cruzado. Y no. Presión más rápida ahora, por lo que veo. Están presionando más alto. Y ya Estronges metido abajo. Normal. Un jugador menos. Ganando. Golazo cruzada. Uh, lindo, lindo tiro. Línea de 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 2, 1. Uy, casi en contra. Ahora está acá dando el pelotazo, Estudiantes. El empate fue de Guido a los 65 minutos. Recuperación. Pase filtrado. Otro pase filtrado. Uy, mirá vos. Ah, pensé que hubiera sido el gol. Buena mano del arquero ahí, ¿no? Otro. Otra llegada de Estudiantes. Viene el arquero de vuelta. Va a estar dando pelotazo. Desborde. Poco y voy. Buen pase. Ahí está. Se salvó, ¿eh? Tendría que haber hecho el empate antes. Contragolpe. Buen centro por delante. Mirá el gol que hace, que justo. Lindo centro. Muy lindo centro. Buen centro por delante. La tocan, creo. Y Guido le pega mal. Le hace rebotar y no lo hace llegar al arquero. 1-1. Minuto 65. Sigo haciendo Estudiantes todo el partido. Desborde por la banda izquierda. Centro. Poco mucho a eso. Toco y voy. Otra vez. Fuera. Y a buscar la banda. Uy, golazo. Asistencia de gol, señores. De C3. ¿Quién es? Edwin C3. Colombiano. Sí. Lindo centro y lindo gol. 2-1, Estudiantes. Vamos a ver... San Lorenzo. No, Talleres. Mejor. San Lorenzo o Talleres. Cualquiera de los dos. A que me aparezca primero. Rosario Central, me pareció. Perdió 2-1 en Brasil. El primer gol lo hace Atletico Mineiro a los 39. Pase de Hulk. Uy, qué golazo. Pase hacia afuera. Enganche. Minuto 39. Emilito ahora está ahí en Atletico Mineiro. Conoce bien a los equipos argentinos. Buen enganche ahí. Muy buena... Muy buen pase este... Hacia afuera y buen también, buen control. Lindo gol. Salida de Rosario Central. Línea media de 3. Mentirosa. Recuperación rápida, alta. 2 contra 2. Mirá vos. Qué gol cerró de Atletico Mineiro. Buen pase ahí también. Mano a mano. Tardado... Se apuró en definir, ¿no? Parece. Lo empata Malcorra recién a los 74. Ay, qué lindo era. Muy bien el arquero. Viene anticipando ahí al defensor. Buen centro también por delante. Muy buen centro. Viene anticipando y ve muy bien el arquero. Mirá el 1 a 1. Mucho espacio. Siento que hay mucho espacio entre... Las defensas y todo. Como que el equipo es muy largo. Ahí voy. Lindo. Linda jugada. Enganche. Muy linda jugada. Viene el arquero. Llega por la derecha. Pasa Malcorra. Gol. ¡Bolas! Qué lindo gol guis. 1 a 1 para centrar en el minuto 74. Y no le duró mucho porque al 77 le hace el segundo gol el Atlético Mineiro. Recuperación rápida. Presión rápida buena. Y le clavan una duda. ¡Bolas! Minuto 77. Viene el gol de Paulinho. La mueven de una al otro. Toco. Afuera. Muy bien. Centro. Lindo gol. Muy lindo gol. Muy bien. Arrancó. Arrancaba en izquierda. La giraba hacia derecha. Atragieron de este lado. Volvieron al otro lado. Desborde por banda. Buen control. Buen gol. Muy lindo. Este control que hace acá. Ah. Perfecto. El borde central. Mirá vos. No. Mirá vos la jugada que le quedó. Ah. Che. Ojo. ¿No fue malo eso? Qué lástima. 2 a 1. Ganó Atlético Mineiro. El central. En este grupo quedaron... Atlético Mineiro ganó los 2 con 6. Peñarol con 3. Rosario central con 3. Y Caracas con 0. Vamos a ver ahora partido de San Lorenzo. Que perdió 2 a 0. Contra Independiente del Valle. La tiene complicada San Lorenzo. Perdió y tiene un punto solo. Va. Complicada. Tiene que empezar a ganar porque si no... Desborde por derecha. ¿Penale? Ah. Ahí sí. No toca. Se lo llega. Con el engancho se lo lleva. Es sin intención pero lo toca. Minuto 13. Minuto 13. Gol de penal. Y ya te complica la vida porque... Incimo están jugando... Afuera. Desborde de San Lorenzo. Nada. Era centro, ¿no? Ahí. Buen pase filtrado. Desborde por derecha. Centro. Linda. Ah. Mordida. Che. Muy poca gente, ¿no? Para ver el partido. ¿A qué hora fue? Mira cómo lo buscó. Uh. Muy poca gente, che. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Línea de cinco. Muy abajo San Lorenzo. Tiro a la banda. Bien. Corna de vuelta, independiente del valle. Primer palo. Nada. Otro centro. Se salvó, te digo Se salvó Solorenzo No sé, se salvó un carajo Se salvaron, eh Faltando nada para que termine Eso también te liquida Faltando nada para que termine el primer tiempo Te hacen otro gol Michael Hoyos Señores Jugó también conmigo en la sub-20 en Argentina ¿Y dónde está? Ah, no fue Mala mía Pensé que había sido en primer tiempo Fue ni bien empezando el segundo Peor todavía Peor porque Arrancás con la ilusión de Bueno, vamos a empatarlo Y te clavan en el segundo Ni bien empieza el segundo tiempo Te clavan Ah, no, no, no Esperen, esperen Tengo un quilombo ¿Están viendo el gol este? ¿Qué están viendo? ¿Están en upside? O que rebota en uno de San Lorenzo Ah, este de acá es el que la agarra Mirá vos ¿No está en upside, señores? No, está habilitadísimo Entonces sí Te vas a hacer entre tiempos Y ahí tampoco es upside Toco y voy, bien Acá atrás Bien Mucha llegada de Independiente del Valle De San Lorenzo si vi una Es mucho Viene el 10 A mí me gusta Toco que voy Hermosa jugada ¡Uh! Qué linda había sido ¿Quién es el 10 de Independiente del Valle? Tornosa Este es el típico 10 Habilidoso Que no defiende No defiende nada Pero que cuando le das la pelota Te inventa cosas Qué lindo tiro Se salvó Salvó a San Lorenzo por más goles Otra más Ya San Lorenzo jugadísimo también Viene el Tamirano de vuelta A veces pasa Vas perdiendo los 2 a 0 de visitante Y querés hacer por menos Un gol para descontar 2-0 San Lorenzo Un punto nada más Arrancó Malche Vamos al otro argentino Que es Talleres Que empató 2 a 2 Contra Barcelona de Ecuador Uff Ya empezamos así Qué golazo Dios Minuto 28 Díaz Ah bueno La primera No sé si me están mostrando los goles O Ah son los goles 1 a 1 Talleres En el minuto 45 Antes que termine el primer tiempo Bien Empatarlo 1 a 1 El segundo El segundo gol de De Barcelona Al minuto 57 De penal Y faltando nada Para que termine el partido En los 96 Lo empata Talleres Qué lindo Pantaron en el último minuto Tiro libre Lindo cabezadas Qué lindo Qué lindo terminar así Con un empate En el último minuto De tiro libre Va solo en troche A ver si lo muestran de vuelta Se desvirtuó mal la línea Quedaron todos mal 3 acá 3 acá Los dos estos Quedaron en cualquier lado Lindo bueno 2 a 2 Perdón que no No hago el análisis Pasa que no Justo puse otro Otro video 2 a 2 Barcelona Ecuador Talleres Y ese grupo Quedó Talleres primero con 4 Sao Pablo con 3 Barcelona Ecuador con 2 Y Cobresal con 1 Muy bien Y me queda Si no me equivoco River River que jugó ayer Le ganó 2 a 0 A Nacional El primer gol fue Del Luis de Echeverria A los 15 minutos Buen pase cabezón Buena bomba Miren el arquero ahí Buscando la espalda Del defensor Muy bien Agresividad Presión rápida Bien Recuperación de vuelta Control de pelota Bien River Ah Penal Penal Fau Buena pinchadita Acá afuera Acá afuera Uff Viene el arquero de vuelta Todo metido atrás Nacional 4 4 2 Mucho espacio Entre líneas Para recibir Ahí está Les dije Espacio entre líneas Para recibir Control orientado Muy bien Enganche Pase afuera Muy bien Mal parar la defensa Miren bien Llegando River Haciendo lo que tenía que hacer No lo vi el partido Estoy viendo el resumen Estoy viendo lo que Subieron acá En Libertadores Me imagino Fue un poco así todo Contra golpe de Nacional Siempre Y salía Juego de posición De River En todo momento Mirá recuba No sabía que era antenado Uy que golazo Que golazo En esas jugadas Es la que se quejaban Porque decían Que no había sido Offside Y entonces Esa fue la jugada Que bueno Deriva en el gol ¿No? Si no me equivoco Entiendo los que se quejan Pero también hay que entender Que es una jugada Totalmente diferente Y tuviste tiempo Para recuperarla Y para defender Y para un montón de cosas ¿No? Golazo De lejos además Lindo En el minuto 15 Ah o sea Tuvo varias llegadas River antes del gol encima Merecía ir ganando Corna de River De vuelta Uy solo Si no me equivoco La cuarta De River La primera de Nacional Y buena Muy buena Y bien franco Muy buena opción De Nacional ahí Mano a mano A ver si le voy a vuelta Buen pase Ah me lo voy Muy buena Reacción de franco Y buena jugada De Nacional también El tiempo Termina Vamos un segundo Ya siento que Nacional Está ya lindo Presionar un poco más No se quedaba tan atrás Pero Hasta de vuelta Línea de 4 Línea de 4 Pero mucho espacio Entre las líneas Control orientado Toca afuera Deja Esperame Esperame Siendo lateral Esperame No sea mala Estoy pasando por afuera 2 contra 1 No sea mala Pásamela Buena jugada igual Pero a nosotros Nos pasa Está pasando el lateral Corriendo desde ahí atrás Aguantala 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 Te pasa por afuera Centro Fácil Pero bueno Fue buena jugada Todo River igual Todo River Claro 3 contra 1 Mano a mano Bien desbordando Bien desbordando Buen centro Atrás Lindo Vieron que Alzanil Nacional Un poco más También para Buscar el gol Es generar un montón Espacio Vienes Tirando ese centro Al segundo palo Muy bien Ahí salió el central Salió a romper Y no pudo Y acá dice muy bien En no tirar el centro fuerte Porque a lo mejor La atajaba al arquero O la agarraba este defensor Y la pinchó al segundo palo ¿Quiso hacer eso? Sí, ¿no? 2-0 Minuto 93 O sea, ya terminó el partido Entonces quedó así River ganó los dos Así que queda con 6 Libertad con 3 Nacional también con 3 Y Deportivo Tachira con 0 Eso fue Copa Libertadores Señores Los 5 equipos argentinos Bastante mal le fue Ganó Estudiantes Ganó River Perdieron Central Y San Lorenzo Y empató Talleres Creo que la semana que viene Ya no hay Copa Libertadores No hay fecha Pero bueno Así quedaron las tablas Para los argentinos Bueno, eso fue Copa Libertadores La segunda fecha Ahora Si quieren Podemos ver también Lo que fue La Copa Sudamericana Porque la otra vez No lo mostré Para los argentinos también Pero vamos a ver Si vemos los goles nada más Argentinos Juniors Perdió 3-0 Con Racing Montevideo De local Boca ganó 1-0 Contra Trinidense Racing le ganó 3-0 Granantino De local Lanú le ganó 2-1 A Garcilaso De local también Belgrano perdón Empató 1-1 Contra Delfin Bueno, vamos a ver Los partidos que hay Por lo menos Para dar los goles, ¿no? Ah, de defensa y justicia Contra Always Ready Vamos a ver de defensa Esto fue Y no me equivoco Ayer 1-1 Desborde Ah, no lo estoy mostrando No estuve mostrando Ningún partido Bueno Vamos a ver Argentinos Juniors Contra Racing de Montevideo Que Perdió 3-0 Dura caída Jugada preparada Rebote Rebote Lo mata El arquero Ah, qué lástima Esto fue en el minuto 41 Segundo tiempo Empieza el segundo tiempo Y te hacen otro gol Uff Bien de pegada Minuto 48 La telequía 2-0 Empezando el segundo tiempo Complicado Y el tercer gol Al minuto 53 Muy cerca Minuto 41 Al 53 Un poquito más de 10 minutos Se definió el partido Otra vez de afuera Horacio 3-0 para Para Racing de Montevideo Les voy a mostrar Defensa Que no Que tenía la pantalla De vuelta De los goles de defensa Desborde por banda La primera jugada No puede Y la segunda Quedan todos habilitados Y termina definiendo 1-0 de fe Y el empate Always Ready Queda habilitando Justo ahí Cuando la tocan Y le pegan a la zurda Y se le mete Lanús Ganó 2-1 En casa Otra Garcilaso No, este es el highlight No me gusta el highlight Vamos a Racing Racing ganó 3-0 Otra Bragantino Queda mal parado Bragantino Mano a mano Galazo Van a jugar Muy mal parado Muy abierto Los dos centrales Pensé que le iba a dar acá Si no lo hacía Yo lo mato Recuperación Recompensación alta De vuelta Pasa en profundidad Buen centro ahí Muy bien 2-0 Minuto 2 Fue el primer gol Minuto 20 El segundo Y ya faltando nada Para que termine el partido El partido Ya faltando nada Para que termine el partido Minuto 92 Roger Martínez Ahí a los ponchazos Tercer gol A los Julio Álvarez Contra Croacia De vuelta Mal parado Mano a mano 3-0 3-0 para Racing Este grupo quedó con Racing con 6 Ganó los dos Joaquín Bonut Unido con 3 Ragantino con 3 Y Luqueño con 0 Belgrano señores 1-1 Con Delfín Uy Y ganando Belgrano Minuto 42 Y hace el gol Y faltando nada Minuto 91 Lo empata Delfín No Mirá ese Mirá vos No Quiso tirar el centro Minuto 91 Con ese empate Delfín queda primero Con 4 Belgrano con 2 Con 2 empates Internacional 2 Y Tomayapo 1 No conocía el nombre De ese equipo ¿Qué más? Delfín ya lo vimos Bueno ya vimos Lanús Vimos Belgrano Vimos Defensa Vimos Racing Me falta Boca El único gol Vamos a poner el highlight Ganó Boca 1-0 de local Y ya que estamos un poquito más El único gol fue al minuto 71 Trindiense Se metió Metió una defensa 4-5-1 Jugó Y Boca casi como siempre 4-1-3-2 No lo vi este partido tampoco No sé cómo fue Si fue entretenido o no Pero me gusta porque No se quedaron No se metieron atrás Mucho espacio veo Bien pasando lateral Bueno no nos dan la pelota Siempre nos mismos Somos los boludos Que corremos Bien Recuperación Afuera Buen tiro Buen tiro Ahí decía Cabanino Le decía Que se la pase El de afuera O no Vas a acomodar Acá Acá Solo Solo Claro Ay que linda Que lindo pase Ay que lástima Que lindo pase Filtrado había metido Bueno Por ahora Todo de boca Sale con línea de 3 Y lateral por izquierda Levanta un poco más No Miento Se metió dentro Línea de 3 Lateral dentro Centro Ay mirá vos Si Tirasela Tirasela Quiere pegar de la casa Desborde por izquierda Centro Terminan centro 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 Buena mano de Chiquito Ahí Se le metía Corner Nuevo Cerrado Bien el arquero Centro Gol Y al fin llegó De tanto centro Alguno iba a entrar Creo que marcó Muy muy abajo Voy a verlo de vuelta Siento que estaba muy abajo ¿No? Trinidense Ah fue un corner Por eso Corner Claro que era muy bajo Porque fue un corner Buen centro Buen cabezazo Trinidense Apá Contra más del Trinidense Voy a mirar el mano a mano Que se Ay Ay No Mirá vos El mano a mano Que se perdió A ver A ver ¿Qué pide? ¿En penal? Pide penal al refri A ver A ver Mostrá 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 No Mostrá Contra abierto Trinidense Ahí Dale Picale 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 Dátela Claro Ay Dios Terminó el partido Ganó Boca 1 a 0 De local Y este grupo quedó Fortaleza con 6 Que ganó los 2 Boca con 4 Potosí con 1 Y Trinidense 0 Bueno Hasta ahí está señores Copa Libertadores Copa Sudamericana La Sudamericana la hice un poco más corta Y solo vi los goles Y un poquito de boca Pero Bueno Por ahí la próxima hago un poco más análisis De los equipos en la Sudamericana Y los goles solamente a la Libertadores Si quieren alguna otra cosa que suba Solo tienen que ponerlo en los comentarios Y vamos viendo Vamos cambiando Estos son los resúmenes que podemos ver de acá De las páginas de Comebol Así que no me pidan nada más Se puede ver esto nada más Algunos son medio malos Pero bueno Nada Para la próxima semana que viene No hay fecha de Libertadores ni de Sudamericana Así que Se tendrá que subir otro video más adelante Bueno chicos Hasta ahí estamos Gracias por ver